Cae la noche, ya salió el sol Sigo pensando en ti, me hace falta tu olor Ahora cada mañana solo en la habitación Mirando tu a tu foto, suspirando por vos Pero aún sigo buscándote, pensándote Me pregunto por qué, tú te fuiste y si no piensas volver Me voy a enloquecer, te necesito mujer Pero aún sigo buscándote, pensándote Me pregunto por qué, tú te fuiste y si no piensas volver Me voy a enloquecer, en el trago me voy a perder La noche cayó y tú no estás, me acompaña Soledad Y en tristeza, baby, esa forma de actuar Me hace falta el calor de aquella noche Sigo jugando, anhelo tu piel Vivo extrañándote Cae la noche, ya salió el sol Sigo pensando en ti, me hace falta tu olor Ahora cada mañana solo en la habitación Mirando tu a tu foto, suspirando por vos Pero aún sigo buscándote, pensándote Me pregunto por qué, tú te fuiste y si no piensas volver Me voy a enloquecer, te necesito mujer Si en ti, mi vida no tiene razón Me siento perdido cada día peor El vacío que hay en mi corazón Solo tú lo llenas, amor Y si tú vuelves, cambia mi vida Yo seguiré buscando, eres mi única salida Ya salió el sol Ya salió el sol Sigo buscándote Sigo buscándote Sigo buscándote Sigo buscándote La nueva ola Yo soy Daren Yo soy Daren En la nueva ola JNC produciendo Dímelo J Desde la sucursal del cielo Rompiendo esquema Rompiendo esquema Gracias.